Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama The Mannequin Vamos a jugar su demo, está a descarga gratuita, os dejaré el link en la descripción Tiene bastante buena pinta, creo que no es demasiado larga, así que vamos a probarla Siempre me gusta probar estas demos para que luego tener una idea de si cuando salga el juego completo lo jugamos o no en el canal Así que vamos a probarlo Antes de comenzar también comentar, últimamente lo he comentado mucho, pero bueno Bueno, no lo he comentado mucho, pero lo comenté en hace unos cuantos vídeos Me he vuelto a ir de viaje unos días, pero esta vez sí que he dejado vídeos preparados De hecho, este es uno de ellos Entonces, solo comentar que publicaré o estaré publicando Probablemente ya habré publicado algo en Instagram o en Twitter Tenéis mis redes sociales en la descripción, no soy demasiado pesado, pero de vez en cuando publico cosas Vamos a por ello, Start Game Warning, más de 16 años Este juego no ha sido todavía como evaluado para su edad Y está pensado para gente con edad de 16 o más Alguien más joven que esto debería pedir permiso a sus padres Yo entiendo que más o menos todo el mundo que esté en este canal ya está curado de espanto sobre estas cosas Es mejor que lo juguemos con cascos, así que bueno, os recomiendo como siempre a vosotros que lo veáis con cascos WSD, Phone Torch, o sea que tenemos la linterna del móvil Y bueno, tampoco son unos controles Two tails Como dos colas, ¿no? En español significa presenta Lo que es la música y la presentación está bien, ¿eh? The Mannequin Espero que no sea el típico juego que acaba tirando muchísimo de assets Lisa, malditas llaves o estúpidas llaves Uno de estas tiene que ser la correcta Dice, ¡ajá! Está llamando por teléfono Ey, papá, soy yo Estoy en la casa ya Acabo de entrar Gracias por hacer esto, Lisa Realmente lo aprecio No hay problema ¿Todavía sigues en el funeral? Sí, ahora estoy como cruzando la casa de ti o algo así Ya sabes cómo va esto Dice, sí, lo entiendo Está muy oscuro aquí Dice, ¡oh! Parece que hay una tela de araña ¡Ah! Ten cuidado con esas Imagino que el lugar estará como plagado O como en mal estado Ha estado abandonado durante muchísimo tiempo Dice, sí, un poco ¿Cuánto tiempo ha estado este lugar vacío? Mamá lo tenía en los años 58 Y creo que nunca Creo que nunca ha vivido ahí Se negaba a venderlo Y nunca me dijo por qué Ahora que ha muerto Ha terminado como llegando a nuestras manos Así que ha estado vacío Desde entonces Debe de Debe de valer una fortuna ¿Verdad? Una casa con este tamaño Bueno, eso es por lo que estás ahí Tienes que ordenar todo un poco Para que puedan evaluarla A este punto Bueno, cuando llegue a ese punto Ya habrá hecho la mayor parte de la limpieza Dice, ¡oh! Leches Se ha quedado sin servicio Supongo que tendré que ver Por los alrededores Ah, vale Esto ya es la linterna Del móvil Pero alumbro O sea Es una linterna del móvil Que en vez de alumbrar hacia delante Alumbra hacia los lados ¿O qué? ¿La llevas pegada a las orejas? Oye, está bien Está bien Se ve bien Y tiene un aspecto así como Propio Vamos a entrar en esta habitación Está lleno de telas de arañas Tengo que limpiar Porque os acordáis El que jugamos hace poco Pamali Que era la demo este De un juego indonesio Tenías que literalmente Que ir limpiando cosas Por una casa O sea La premisa era hasta Un poco similar Examinar Ya está Un cuadro de una Familia Guay Podemos ir para arriba O para abajo Pero como para abajo Es equivalente a la izquierda Pues vamos para abajo Y efectivamente No hay nada Hay unas cajas Que me bloquean el camino O sea, son unas cajas de cartón Pero Deben ser muy pesadas Porque nuestro personaje No puede apartarlas ¿Se han oído pasos? Flick Nada, ¿no? A ver, bueno Es un poco absurdo Que una casa Que lleva abandonada Desde los años 58 Bueno, años 60 Vamos a decir Queda mejor, ¿no? Eh, tuviera luz Bloody hell Esta casa necesita Un poco de TLC Que no sé Que es un TLC ¿Qué ha sido eso? Se han oído unos golpes Bueno, no lo hemos comentado Realmente no sé Cuál es la premisa del juego Pero podemos Interpretar Que va a haber Maniquís Eh, relacionados Por cierto Hablando de maniquís Eh, probablemente Dos de los mejores Vídeos de este canal Son los dos vídeos De las dos demos De Lunacy Lo mejor de todo Es que Una demo No tiene prácticamente Nada que ver con la otra O sea, os lo recomiendo muchísimo Y ha salido el teaser Y es que lo de los maniquíes Eh, hay una escena En Lunacy Creo que es precisamente En la primera demo No sé si en la segunda demo También la hay Hay una escena Con un maniquí Muy buena El caso es que se han oído golpes Y eso El caso es que ha salido el tráiler De que ya va a salir El juego completo Y el tráiler Tiene una pinta Eh, brutal 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 Es uno de los juegos Que sin lugar a dudas Más miedo me ha dado Oh, what? Dark room Manténla cerrada O sea, habitación oscura Manténla cerrada Pues va a ser la primera Que abramos, ¿no? Esto es un armario Es como que hay alguien Encerrado ahí, ¿no? A ver Vamos a empezar a atar cabos La madre no quería vender la casa Pero tampoco quería vivir aquí Ni que nadie viviera aquí Probablemente es porque A lo mejor dejaron Encerrado a alguien, ¿no? Y está aquí dentro Manténla cerrada ¿Podemos mover esta gran bombona? No se abre A ver Si no hemos podido mover Unas cajas de cartón Esa bombona Pues digo yo que no, ¿no? ¿Qué os va? Que esa bombona va a desaparecer Se va a caer A ver Última puerta Hola Hola Ahí hay algo Y aquí hay maniquíes Tapados Dice Es un maniquí con una mirada Muy triste Está su cabeza en el suelo Ay Me pregunto Si estas partes del cuerpo Pertenecen a él Oh Vamos a reconstruir el maniquí No creo que sea buena idea No No creo que sea buena idea O sea, ves un maniquí Que parece que tiene como manchas de sangre La ponemos aquí a la cabeza Un aspecto Muy, 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 muy creepy Y lo vamos a reconstruir Stand up Place Pick it up Yes Place La hemos puesto como el culo ¿O qué? Pocos puzzles ha hecho esta mujer en su vida What? Dice, se ve muy creepy Lo que se ve más creepy todavía Es que no sepas Cómo ponerle los brazos al pobre maniquí No se los podemos colocar Me da pena verle así Ya está, esto es todo Nos vamos ¿Te vas a mover? Ay, ay, ay Lo sabía Es que lo sabía Dice, ¿qué demonios? El maniquí se ha ido Ay, se han oído pasos detrás de mí Se oye música What? ¿De dónde viene esa música? Viene de escaleras abajo Oh, yes Vamos a escaleras abajo Pero por favor Que alguien le coloque bien los brazos Oh, shit Oh, es como que esta habitación está bien Es como si volviéramos al pasado No está mal la demo, eh No está nada mal de momento Locked Locked Examinar Monofilm Monofilm Ok Examinar Una familia londinense Se ha encontrado asesinada Algo de un experimento Algo de un experimento Tiene noticias trágicas Una familia de Londres Se ha encontrado asesinada En su propia casa No se sabe Qué es lo que ha pasado Vale Yo creo que eso es todo Lo que querían que Que escuchásemos Una familia londinense asesinada En circunstancias extrañas Y de aquí tenemos un periódico Tragedy in London Terrace Wow, este periódico es de 1958 Una familia fue asesinada en esta casa Nunca encontraron a la chica Es nuestra madre No me lo esperaba Pensaba que me iban a dar más margen Si ha visto algo Es que he entrado en pánico Igual se ha visto algo Y no lo he visto ¿Podemos leer esta nota? Ha sido una buena escena Eh, vale Bueno, o a lo mejor El espíritu de la niña Está poseyendo a la muñeca Un poco rollo Emily wants to play Si, ¿no? Algo de eso debe ser Open Nos vamos para abajo, ¿no? Ah, vale Que tengo el flash Yo digo, no veo What the fuck Está el maniquí ahí ¿Qué tal, compi? ¿Y de qué demonios? Algo del maniquí Oh, sabe nuestro nombre Ha puesto Lisa Qué considerada No he podido leer What the fuck Hay una señora ¿O es un maniquí? Es que no sé si es que quieren hacer Que los gráficos sean así Pero yo creo que es Es un maniquí Pero yo creo que está representando Una escena de algo Que debió de ocurrir, ¿no? Una mujer en la bañera Vale Lisa Oye, nada mal, ¿eh? Hasta ahora nada mal ¿Dónde está la música? Ah, podemos seguir bajando Porque con esto No podemos interactuar Nada, ¿no? Ahí está ya su rollo Nada Seguimos bajando Ah, ahora la luz viene de Oh, what the fuck Eh, ahora podemos bajar Al sótano Yes Con lo que me gusta Me voy a bajar a los sótanos En los juegos de terror Aquí es la música, ¿no? Estas cosas no estaban aquí antes No puede ser la misma casa Eres un genio No, probablemente estés flipando En colores, vamos A ver Examinar Examinar ¿Lo examinas o qué? Vale, simplemente lo paramos Open Open Nada, no hay nada ¿Tú qué tal? Nada, no hay nada Yo creo que aquí no Vamos para abajo, ¿no? Let's go ¿Hay alguien? Creo que sin cabeza Es un maniquí Vale Nada ¿Se ha caído el pomo? ¿Y si lo recoges? ¿Puedo cogerle la cabeza? Es que se ha caído el pomo Quizás es Las posiciones en las que encontraron A los cadáveres de la familia Tipo la mujer en el baño ¿Has hecho eso? ¿Qué quieres de mí? Phone flashlight Mira, me lo marcan en plan Enciende la luz Yo creo que deben ser Los espíritus de la familia Que han entrado dentro De los maniquíes Y la niña Es la única que sobrevivió Oh, ¿me puedo ir? Ni de broma Vamos Ciérrate ya Vamos O sea, es que Somos nuevos aquí ¿Qué tal? Buenos días Ay, qué bien Oh, no he muerto Ah, vale Pero ya volvemos a estar Fuera de la alucinación What the fuck Dice Papá, ¿nos vas a ayudar A la mudanza o no? Dice Oh, Jesús Estoy muy ocupado Con Jugando con esta cámara Vamos, Linton Hay muchas cosas Que llevar todavía Oh, la mujer ha desaparecido Vale Vamos a tomar una foto De mis dos chicas favoritas En el mundo Déjate de echar De cháchara Y ayúdanos Échanos una mano Con todo esto Dice ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Hola, ¿podéis escucharme? Wow, wow, wow Ahora me han encerrado Vale Y aquí está la cámara Examinar Una cinta Dice ¿Qué está pasando aquí? Pick it up, yes Ah, puede que Puede que consiga revelar esto En la habitación oscura A escaleras arriba En la que me han puesto Literalmente No abrir Pues vamos a ir a abrir ¿Vale? Porque como está visto Que nunca en un juego de terror Cuando ponen no abrir Nunca pasan cosas malas Tiene un resplandor rojo Pero bueno Eso es las típicas habitaciones oscuras No de para revelado de fotos Suelen ser Así Vamos a cerrar Proyector Weight Photo Paper Chemical No sé qué Remote Finished Photo Place Examinar Se va No se revela Hay que hacer algo más La guilla Ah Hizo una foto A su Se han oído pasos Ay Esto creo que es la ventana de arriba Creo que O sea Le ha hecho una foto A su mujer Y a su hija Y salen dos cuerpos de maniquís Es lo que me quieren decir Creo que es arriba Esto Yes Hay que colocarlos Pero vamos Hemos oído pasos Aquí Bueno Yo que sé Boom Flashback Dice Sophie Buenas tardes Somos Lady Sophie Bienvenido a nuestra maravillosa casa Por favor No pongas un pie en las escaleras Y Recuerda ser cortés con nosotros Yo recuerdo Yo declaro Que esta casa es maravillosa Dice Que vestido más bonito también Se ha debido de hacer Por una persona Que hacía vestidos Con un gusto impecable Y mucho talento Lo estoy traduciendo un poco Así es que van rápido Los subtítulos Disculpad Pero bueno Más o menos la idea El concepto global Lo tenemos Yo creo que estaban Un poco como de vacile La madre le debió de hacer Un vestido a la niña A la niña le gustaba mucho El vestido Me ha encantado Me ha gustado muchísimo Lo que pasa es que Lo de que te hagan Los cambios de escena Que parece que te están Partiendo el cuello No sé Oh que bueno Me ha gustado Me ha gustado Muy sencillito Vamos a salir al menú ¿Hay algo más? Yo creo que no No tenemos nada más Pues me ha gustado mucho Yo creo que si sale completo Estaría muy muy bien Para jugarlo Me gusta porque Me gusta mucho Que las demos de los videojuegos Te presenten un poco La historia Y realmente Ha estado bien O sea Está claro que Algo pasó con la familia La niña desapareció Que yo creo que debe ser El espíritu que ha poseído A esta maniquí Y yo creo que El maniquí No es malo en sí Sino que nos está mostrando A lo mejor Lo que ocurrió en la casa Igual quiere que le ayudemos A liberar su espíritu A averiguar lo que pasó Algo pasó ¿No? Hemos encontrado Como ese maniquí Que pertenecía a la madre En la bañera El padre caído por las escaleras Igual simplemente fue que la niña Era un bicho Y les mató a todos Me ha gustado mucho Quiero saber Qué os ha parecido a vosotros Quiero saber Cómo habéis interpretado A vosotros la historia Y quiero saber Si queréis que juguemos Este juego completo Una vez salga Y no me enredo más Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos En el próximo video Chau Chau